Es mi sueño andar en camión Desde chico quería andar en camioncito Una vez haya seleccionado el lugar de estacionismo ¿Cómo? Perdón De alguna forma tengo que darme la vuelta Ok Ok Muy bien Frena, en serio ¿Cómo quieren que...? ¿Dónde está la carga? ¿Cómo que daños del remolque? Curiosamente La parte de atrás de la carga No me quiere hacer caso La única vez que me salió Bien Resulta que estaba mal Ok, creo que voy a tener que intentarlo de nuevo Ok, acabo de fallar Ahí está medianamente Posicionado Estoy en la posición más perfecta que pude haberlo dejado Estoy en la posición más perfecta que pude haberlo dejado No, verdad que es para el otro lado Ah, ya sé Solo... Pero por qué se dobla No tiene ningún sentido Esto debe ser tutorial por si acaso Es el maldito tutorial Así que... Si el tutorial es así de bastardo Solo piensen como sería el juego de verdad Estoy... estoy... ¿En serio? ¿En serio la hice? A la mierda A la mierda la hice Eso tardó un poco Ups... Pero él me chocó No fui yo Él me chocó No, en serio Él me chocó Él me chocó Cuidado amigo